La pequeña Alicia sabe que nuestros amiguitos los duendes habitan una lejana isla y ha salido de viaje para mostrarnos que son muy inteligentes. Para poder ver a los duendes tenemos que creer en la magia y cuando llegamos a los bosques encantados debemos entonar bonitas y divertidas canciones. En este bosque no hay duendes. Les encanta jugar con el fuego. Fijaros como hacen magia y no se queman pero los niños tenemos que tener mucho cuidado. Los duendes también pueden mover cosas sin tocarlas. Les encanta salir a comer chuches pero sobre todo las piruletas son sus preferidas. Cuando voy al bosque y les llevo una piruleta se ponen muy felices. Pero cuando no encuentran caramelos se ponen muy tristes esperando que llegue algún amigo y les cante una bonita canción. Hola Alicia. Además de las piruletas otra cosa que les hace muy felices es tocar música. Las hadas también se juntan para hacer su música. Chicos, me he tenido que quitar la chaqueta porque hace mucho calor. Tengo que subir ese tronco porque los duendes viven ahí arriba. Cuando se juntan para tocar con sus instrumentos crean unas melodías maravillosas. Todos juntos son un super equipo. Cuando escuchéis sus canciones no pararéis de bailar. Chicos, esperamos que os haya gustado traernos muchos caramelos. ¡Hasta la próxima amigos!